Muy buenas noches, todo parece indicar que a lo largo de las primarias del Partido Demócrata y luego en la elección presidencial, el gobierno ruso llevó a cabo un ciberataque en contra de la candidata al Partido Demócrata, Hillary Clinton. Si bien en el mundo el espionaje siempre se cuenta con información insuficiente, hay ya un consenso dentro del aparato de seguridad de Estados Unidos de que el gobierno ruso al más alto nivel intervino en el proceso electoral si bien no hay un acuerdo respecto a la motivación y el objetivo detrás de este ciberataque. Al parecer, hackers que trabajan para el aparato de inteligencia ruso se metieron tanto en las computadoras del Comité Nacional Demócrata como de diversos individuos que trabajaban en la campaña de Clinton, incluyendo ni más ni menos la de John Podesta, director de la campaña de Hillary. Posteriormente, correos electrónicos y todo tipo de documentos privados fueron filtrados a la prensa. Como resultado de todo ello, hace unas semanas Estados Unidos acusó formalmente a Rusia de lo ocurrido y recientemente el presidente Barack Obama prometió represalias. Por su parte, el Kremlin calificó de sandeces las acusaciones de Washington. Si bien nos enteramos de este ataque desde 2015, la información, los detalles de lo ocurrido han estado saliendo a cuenta gotas y solo en estos días el escándalo en todas sus dimensiones ha salido a la luz pública. Como es de esperarse por el tema, sigue habiendo gran incertidumbre, pero por la importancia de lo ocurrido es un tema que debemos analizar. Javier Tello, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, buenas noches. Bueno, cuando estaba leyendo la introducción, decía, es que esto parece una película, ¿no? O sea, parece... Pero las historias de espionaje siempre parecen películas y de hecho muchas películas se basan en casos de la historia real. Sí, pero es algo de irreal, ¿no? Como que uno está viviendo algo... Fíjate que este es... Inclusos hackeando computadoras para influir en la elección presidencial. Es como de... O de programa de televisión, ¿no? Sí, siempre son, siempre son historias. Yo te... En todo caso, yo te diría que con la tecnología se han vuelto menos divertido las historias de espionaje. Antes se involucraban a personas a altas horas de la noche, en fiestas elegantes. Y ahora es un tipo sentado en una oficina, en no sé dónde, hackeando. En ese sentido son menos interesantes, pero sí, una vez más, vemos cómo la tecnología ha cambiado el espionaje y ahora una arma que tienen todos los estados, no solamente Rusia, para intervenir, espiar, influir en lo que ocurre en otros países, es a través de los ciberataques. Hemos visto a Rusia hacer algo así, hemos visto a China hacer algo así, en fin. Se ha visto una y otra vez este tipo de estrategias. Y ahora en un contexto muy particular que es una elección presidencial, que en todo caso lo que sorprende... Aunque entiendo dos cosas. Primero, que no es la primera vez que Rusia hacía un ejercicio de este tipo para influir en elecciones en otros países. Y número dos, que no solamente fue para la elección presidencial, sino que también trataron de influir en elecciones en ciertos distritos y estados para el Congreso. Se metieron al comité que lleva todas las elecciones de todos los candidatos demócratas y efectivamente se metieron a elecciones puntuales. También es algo que han hecho, yo insisto que Estados Unidos ha intervenido en elecciones de otros países, no solamente a lo largo de la historia, sino relativamente reciente, incluso en Rusia. ¿En Rusia sí? Sí, la de Yeltsin, al parecer. Otra vez, nunca hay... Ah, iba a ganar Yeltsin, ¿no? ¿Qué, perdón? Que yo creo que iba a ganar Yeltsin, ¿no? Bueno, aquí va supuestamente a ganar Hillary. Yo creo que en ese sentido la motivación no fue para que ganara Trump, sino para desprestigiar a Hillary, que claramente era vista como una enemiga. Desprestigiarla a ella y al proceso para que una vez que ganara fuera una presidente débil, cuestionada y no con la fuerza que hubieran estado para lanzarse en contra de Putin, como todo parecía indicar que quería hacer. Bueno, pero les salió que ganó Trump, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo interesante es que Barack Obama, duro, muy duro, el presidente de Estados Unidos, y Trump diciendo, no, no, esto no le crean a la prensa. Lo de Trump, lo de siempre, ¿no? Tratando de minimizar, si no es que, de completamente enterrar esta información. Todavía más preocupante, yo te diría, en ambos, tanto lo de Obama como lo de Trump, en el caso de Trump, no solamente argumentando que no es cierto, sino que descalificando a la CIA. Estamos hablando de alguien que está a días, podríamos argumentar, de tomar posesión, de convertirse en el presidente de Estados Unidos, y está descalificando a una de las instituciones, de las agencias más importantes de ese país. Por cierto, con un buen argumento, hay que decirlo, ¿no? Estos son los que decían que había armas de destrucción masiva en Irak. O sea, es un buen argumento. O sea, estoy completamente de acuerdo contigo que desprestigiar a la CIA no es una buena idea para el que va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Pero el argumento, digo yo, cuando lo leí, dije, bueno, por lo menos este cuate... No, es un argumento mediático. Sí, mediático. O sea, no es un buen argumento. Si lo que se trata es... O sea, porque esto es algo muy serio. No es un buen argumento, pero es un argumento que pega mediáticamente. Bueno, claro. Pero como pega todo lo que hace, también argumentó que realmente nunca se sabe quién hackea, que bien podrá ser una persona, y además se expresa de ese posible hackeador de una manera muy poco correcta. En fin, el hecho de que peguen, digo, es muy preocupante. Ha habido varios otros casos de presidentes o presidentes electos que han tratado de crear una estructura paralela a la formal, a la estructura de inteligencia formal. El caso de Nixon, tanto presidente electo como ya en la Casa Blanca. El caso de Reagan con Oliver North y toda su... Siempre acaban mal. Bueno, pésimo, pésimo. Entonces, sí es muy preocupante que Trump empiece con este discurso. Ahora, en el caso de Obama, una de las quejas, por lo menos de parte de la campaña de Hillary Clinton, era que en su momento el gobierno federal de Estados Unidos, es decir, Obama, no salió a denunciar a Rusia. Por varias razones que incluso en su momento uno podría decir que eran buenas razones. Obama dice que para que no dijeran que estaba interviniendo en el proceso electoral. Esa era una. Luego también era un momento delicado en lo que estaba pasando en Siria, etcétera, etcétera. O sea, por varias razones, ¿no? Al parecer sí hubo una conversación privada con Putin, donde Obama dijo, oye, no se vale, de manera muy clara. Entonces, incluso parte del comportamiento del Ejecutivo, no solo de Obama, el FBI, cuando detecta esto, nada más ha hecho un telefonazo. Uno pensaría que debió de haber ido el FBI de inmediato y debió de haber contactado al más alto nivel a alguien del Comité Nacional Demócrata. Bueno, ya sabemos que el FBI se la jugó clarísimamente con Trump, con el manejo que hizo el director del FBI. Fue muy claro, cargado a favor de los republicanos. Fíjate lo que está, Hillary Clinton sale a decir que por eso perdió, pero por el otro lado, también acusan al FBI de jugarle chueco. Estás acusando a Putin de intervenir en tu elección, del aparato de inteligencia ruso de intervenir en tu elección, y estás acusando a tu propio aparato de inteligencia, el FBI, de intervenir en tu elección. O sea, si ambas cosas son ciertas, Estados Unidos tiene serios problemas. Yo más allá de Estados Unidos, creo que el tema que es interesante aquí es este tipo de... O sea, a mí lo que me preocupa, a mí, digamos, el tema fundamental es la intervención de un país con intereses en el proceso democrático de otro país. No la intervención, ¿no? Porque eso supuestamente... Bueno, es una intervención. No, la intervención es ilegal. ¿Ilegal? Sí. Sí, 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 no, porque Peña Nieto invitó a Trump, esa es una intervención... No, 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 a eso me refería. Sí, no, la intervención ilegal. La intervención ilegal, usando espionaje, hackeos, desde luego a eso me refería, ¿no? Hay una profunda ambigüedad en todo lo que tenga que ver con espionaje, ¿no? Todo el mundo lo hace, pero todo el mundo no lo acepta, y cuando agarran al otro, en muchos países incluso es pena de muerte, etcétera, etcétera. Es una zona profundamente gris y ambigua que adoptan todos los países en este tema, ¿no? Estados Unidos, insisto, hay una entrevista muy famosa que le hace Oriana Falac, esta periodista italiana, a un exdirector de la CIA, donde el exdirector de la CIA presume haber intervenido en las elecciones italianas. Esta entrevista se la hacen para los medios italianos, y él presume cómo Estados Unidos intervino en varias elecciones en Italia. ¿Legal o ilegal? No, pues totalmente ilegal. Ok, ok, no digo para seguir con... Sí, totalmente ilegal. La CIA, ¿no? Está hablando de cómo la CIA... La propaganda, seguramente propaganda negativa... Intervinieron, ¿no? Sí, este... Presumiendo, y que según, obviamente, el exdirector de la CIA, para bien, ¿no? Sí, para evitar que los comunistas llegaran al poder. Cuando ella le preguntó, bueno, ¿y qué haría usted si el gobierno italiano, el equivalente de la CIA, del gobierno italiano interviniera en las elecciones de Estados Unidos? De inmediato lo acuso con el FBI y lo arrestaríamos y lo ejecutaríamos, ¿no? Sí. ¿Me entiendes? O sea, sí es un mundo muy oscuro, la verdad. Ahora, todo lo revelado fue cierto, es decir, ningún miembro del Partido Demócrata negó, ni Hillary negó... No, porque tenían los correos de John Podesta, nada menos y nada más, del jefe de la campaña. El discurso de Goldman Sachs. Ahora, tuvo, sí, el discurso de Goldman Sachs, y tuvo consecuencias importantes. Debbie Weissman, creo que se llamaba la jefa, la dirigente nacional del Partido Demócrata, ¿tuvo que renunciar? Renunció. Por su sesgo en contra de Bernie Sanders, que también fue revelado con esta información. Así es. Pero yo creo, yo diría que, sin lugar a duda, lo de ciberataques es un serio problema, un nuevo reto para todos los países del mundo, pero yo diría que también adquiere un tono estas acusaciones muy particular, por ser Putin, Putin, y por Trump haber dicho lo que dijo de Putin y de Rusia a lo largo de la campaña. Claro. Es decir, él, incluso en su momento, argumentó que estaba bromeando, pero llamó a los rusos a que hackearan los correos de Hillary Clinton, si te acuerdas, durante la campaña. Sí, me acuerdo, perfecto. Siempre habló bien de Putin y no veía por qué Estados Unidos no podía tener una mejor relación con Putin. No, bueno, claro. Gracias. 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 Gracias por ver el video.